Los fines de semana trabajo con mi abuelita, ya sea vendiendo bloqueadores o repelentes. Estoy de Acapulco, vendo bolsitos en caleta, bolsas de gira, artesanías. Estoy estudiando recreaciones acuáticas que principalmente se basan en el buceo. Realmente quisiera estudiar enfermería y si no por derecho. Me gusta porque tienes una cercanía con la flora y la fauna marina. Me gusta mucho ayudar a las personas y no me gustan como las injusticias ni nada de eso. Soy en Sanarese es un programa que ayuda a las niñas que tienen sueños y que trabajan y que no pueden lograrlo o lo detienen por vender y salir adelante. Varias niñas como nosotros no tenemos, se puede decir, los recursos porque nuestro fuerte, se puede decir, que son los turistas. Y cuando hay tiempos difíciles, nuestra economía baja. Es realmente una motivación que nosotras como vendedoras tenemos y sabemos que gracias a eso podemos salir y seguir adelante. La verdad no tengo palabras para describirlas porque son unas personas tan buenas. Hola, yo soy Monse, quiero darte las gracias por tu ayuda porque gracias a eso nos permite seguir soñando. Hola, yo soy Elsa y te agradezco por ayudarnos a seguir nuestros sueños. Gracias a todos.